¡Safe! ¡Safe! ¡Aloja! ¡Loquita! Hoy es un día muy especial, estoy un poco nervioso porque voy a saludar para el cumpleaños a un amigo de hace mucho tiempo que la verdad nos queremos mucho y ustedes lo conocen también así que ya tengo todo arreglado para hablar con él somos Pulo y Calzón así que a ver, a ver se va a hacer una sorpresa ¡A ver! ¡Aloja! ¡Aloja! ¡Feliz cumple, loquita! ¿Y tú qué bien eres? ¡Chupa chuta! ¡No! ¡Quítate un minuto! ¡Carices de disciplina! ¡Chúpame las bolas! ¡La concha a la bola! ¡No se puede! ¡Bueno! ¡Que se chupa las pijas! ¡Salute! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡Es! ¡Vienes! ¡La concha! ¡Tiradua! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ha visto pijagona! ¡Guau! 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 Gracias.